Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú había sido mi bandera Te encontré Presentí 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 Cada día tu mirada Tu llegada Tu llegada Tu llegada Me rendí Si, 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 si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti Tres, dos, uno Nos fuimos muchachos Venga Música Música Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado De repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisieras ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo ¡Ay, chichi! ¡Échale mi hermano! Oiga, Carlitos, salud, parcero, salud México y Colombia, un solo corazón, hermano Que iban las mamacitas No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error, ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisieras ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo le escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daba en mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Que yo de amarte no me arrepiento Cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero Cuánto te quiero Te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero Y por qué pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida O tal vez solo un recuerdo es? Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Por ti Por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor por ti Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Si yo me muero Muero de amor Por ti Por ti Por ti Te pedí Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Si Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Aquí Veo el amor convertido en ti Me muero por robarte un beso Y Y Porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y Pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si yo me muero Si yo me muero De amor que muero Que sea de amor por ti Y que cuando muera Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Si yo me muero Muero de amor Por ti Por ti 3, 2, 1 Nos fuimos muchachos Venga Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado De repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro Sería eterno No me digas que te vas Y por favor que me vas A destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos Cometer más de un error Que te cuesta Regalarme tu perdón Te lo juro Que no voy a soportar Tu despedida Aunque digan Que no hay mal Que duró Más de cien años No quisiera ser El primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Ay, chichi De chale mi hermano Oiga Carlito Salud parcero Salud México y Colombia Un solo corazón hermano Que iban las mamacitas No me digas que te vas A ir por favor Que me vas A destrozar el corazón Si tú quieres Que yo cambie Yo haré lo que tú Me pidas Es de humanos Cometer más de un error Ay, que te cuesta Regalarme tu perdón Te lo juro Que no voy a soportar Tu despedida Aunque digan que no hay mal Que duró Más de cien años No quisiera ser El primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga A decir otra cosa Porque aún existe la gente Que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar Al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio De ser lo que no se esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda Lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente A borrar tu pasado Que venga y quite el calor De los besos que daban mis labios Que desdibujen Que desdibujen tus sábanas blancas Los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Y te encontré Besen mi ti Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Si Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelvo a eternidad Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muero De amor que muera Tres, dos, uno Nos fuimos muchachos Venga Mírame a los ojos Que te siento Diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado De repente De repente Y que no me muero Que no me muero De repente Mírame a los ojos Y que no me muero Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Ay, chichi De chale mi hermano Oiga Carlitos Salud parcero Salud México y Colombia Un solo corazón hermano Que iban las mamacitas No me digas que te vas a ir por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal Que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 3, 2, 1, nos fuimos muchachos, venga. Música Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario, un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo. Música Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Por ti. Música Y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera. Y que cuando muera, que sea de amor por ti. Y que cuando muera, sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. Y que cuando muera, sea de amor por ti. Música